Una vez soñé que te etrogía, rodábamos desnudos sobre una cama infinita y mi pijama era tu piel y curabas mis heridas con caricias de mentira. Otra vez soñé que me querías, la orquesta de violines y de estúpidas sonrisas no seguían a pasar. Y los coros de borracho nos gritaban tonterías y desperté aliviado por el frío amanecer. No conozco la manera de distinguir ficción y realidad. No soporto que me digas lo que está bien y qué es lo que está mal. Una vez soñé que se podía hacer tus intenciones en nuestra primera cita. Y al tratar de adivinar tus señales, descubrí que no era lo que parecía. Y desperté aliviado por el frío amanecer. No conozco la manera de distinguir ficción y realidad. No soporto que me digas lo que está bien y qué es lo que está mal. No conozco la manera de distinguir ficción y realidad. No soporto que me digas lo que está bien y qué es lo que está mal. Bien y qué es lo que está mal. Bien y qué es lo que está mal.